de la semana pasada. Por supuesto, ya tenemos la información, se produce ataque armado en Ciudad San Cristóbal. En breve, toda la información. También inundaciones en varios sectores del país por los sistemas que están afectando en este momento. Vanessa, muy buena tarde. Don Francisco, buenas tardes. Gracias por esa actualización. Y es que hay diferentes noticias que usted necesita conocer y en este panorama de 60 minutos le pondremos al tanto. El ingreso de un sistema de alta presión provocará que se incrementen las lluvias en este fin de semana. Así que tómelo en cuenta. Esto es lo que han dicho los expertos. Ya tenemos información importante relacionada a las condiciones climáticas y es que en la Ciudad de Guatemala, en algunos sectores, pues ha amanecido lloviendo. Se han registrado algunas lloviznas también en carreteras y en las carreteras principales también los usuarios han reportado estas precipitaciones. ¿A qué se deben estas precipitaciones? ¿Es parte de lo normal en la época de invierno o existe algún tipo de fenómeno que nos afecta? Como hemos venido informando, en las últimas 24 horas se presentaron lluvias importantes en la región sur del país y oriente. Esto es asociado a que tenemos afectación de un sistema de baja presión que se encuentra ubicado en el Caribe, entre Puerto Barrios y lo que es Honduras. Este sistema tiene una probabilidad de 40% de poderse fortalecer. Consideramos que vamos a mantener condiciones lluviosas el día de hoy, viernes, hacia el fin de semana y la próxima semana la lluvia tiende a disminuir. Muy bien, don César. Ya se ha registrado desde luego la saturación de los suelos y algunos desbordamientos tras estas lluvias que están afectando prácticamente desde la tarde de ayer jueves. Sí, es algo bastante preocupante porque tuvimos un mes de agosto bastante lluvioso. Hemos venido informando que mantenemos suelos saturados de la región sur al centro del país, por lo que suplicamos tener mucha precaución, ya que no descartamos, se continúen presentando algunas crecidas repentinas de ríos en la costa sur, deslizamientos de tierra, daños en la red vial del país y las ares. Después de fortalecerse, este sistema de baja presión se convertiría en una depresión. Sí, prácticamente pasaría a ser una depresión. Sin embargo, los modelos por el momento no apuntan a que sea un sistema muy fuerte. Sin embargo, sí tenemos que tener mucha precaución del día de hoy, viernes, hacia el fin de semana. Y después que se habilitara el registro y vacunación de personas mayores de 18 años, pues la afluencia se ha incrementado. Es por eso que aquí le damos las ubicaciones, por si usted desea irse a vacunar el fin de semana. Y es que precisamente habrá actividad este fin de semana también para que todas las personas que aún no se han vacunado puedan realizar esta acción, ya sea de la primera o de la segunda dosis. A mi lado se encuentra Jenner Vázquez, quien es uno de los encargados de los centros de vacunación, y nos estará comentando qué centros estarán habilitados para este fin de semana, Jenner, del 11 y 12 de septiembre. Así es, bueno, vamos a tener varios puestos de vacunación abiertos, entre ellos está Ali de España, que es horario de 8 a 2 de la tarde, la escuela de formación policial de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y de 7 de la mañana a medianoche está Campo Marte, Mariscal Zavala, Guardia de Honor y centros comerciales que también van a estar en apoyo de 9 de la mañana a 4 de la tarde, como es Oakland Mall, Portales, Miraflores y Pradera. Importante, se espera la afluencia de personas que aún no han podido aplicarse la vacuna, ya sea la primera o bien los que tengan que cumplir con la cita de la segunda dosis. Así es, todos los centros de vacunación contamos con diferentes tipos de biológico, lo importante es averiguar cuál es el que nos queda más cercano y cuál es el tipo de biológico que buscamos, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Ahora que ya tenemos liberado de 18 años para arriba, entonces pues aplicarse y acercarse todos los jóvenes, ¿verdad? 18 años para su primera dosis y para las personas que les falta para completar su escama, pues acercarse a estos centros de vacunación. Y es que precisamente como trabajadores de salud se espera para este fin de semana la afluencia de los jóvenes mayores de 18 años. Eso es lo que se espera a todos los centros de vacunación, entonces contamos con diferentes tipos de vacunas de primera dosis, como va a ser AstraZeneca, Pfizer y Sputnik 1. Gracias, Jenner, por esta importante información. Vamos a caminar por acá porque acá pues vemos que también se está pues prosiguiendo con estas jornadas de vacunación y hacer el énfasis también en estos centros de vacunación que estarán abiertos. Mañana a partir de las 7 de la mañana funcionarán los centros del ejército en donde pues tienen el apoyo en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y también pues motivar a las demás personas, particularmente a los jóvenes, porque prácticamente en todo el territorio nacional ya se ha habilitado la vacunación para mayores de 18 años. En la información internacional en Texas, Estados Unidos se han incrementado considerablemente los casos de coronavirus, sobre todo en niños, luego del regreso a clases. En Texas, los casos de COVID-19 y las escuelas públicas se dispararon en más del 2000% desde el inicio del ciclo escolar hacia un mes, cuando la mayoría de los estudiantes regresaron a clases presenciales. Es más de frustrante. Hay muchos educadores que ya no quieren seguir. Después de eliminar las clases a distancia, varios distritos escolares debieron regresar a la enseñanza virtual en espera de que vuelva a bajar la curva de contagios. A pesar de las cifras, el Estado ha renovado su amenaza de actuar legalmente contra los distritos escolares que requieran el uso obligatorio de mascarillas en las aulas como medida para prevenir la propagación del virus. Desistan ahora o nos vemos en corte, advirtió en la víspera la oficina del Fiscal General del Estado en su cuenta de Twitter. La comunidad médica, sin embargo, apuesta al uso de los tapabocas como la mejor opción para frenar los contagios. Sabemos que las máscaras funcionan y especialmente en pacientes que no son vacunados como niños de 12 años. En total, 51,900 estudiantes y 13,000 maestros han dado positivo al virus en lo que va del nuevo ciclo escolar. Estuviera bien si el gobernador le diera la oportunidad a los distritos a determinar qué es mejor para ellos porque obviamente el número de casos de COVID están subiendo rápidamente. Este Estado no está poniendo en cuenta las vidas de los educadores y los estudiantes. Dan ejemplo, más ejemplo, más ejemplo. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Y hay niños que siguen desapareciendo. Es por eso que en nuestra sección de quién sabe dónde le damos a usted la información de las personas que desaparecen para que usted mismo nos ayude a localizarlos o a darnos alguna información si la posee, como en el caso de Lady Araceli Quej Sierra, quien desapareció el 9 de septiembre, tiene apenas 12 años de edad y desapareció en Tactic, Altavera Paz. Si usted tiene algún tipo de información, por favor comuníquese al 1546 o al 110 de la Policía Nacional Civil. Y al instante tenemos información porque las lluvias que afectan el sector de Altavera Paz han provocado ya derrumbes. Tenemos esta información, vean ustedes las imágenes. No hay paso de San Antonio, Senaú, Altavera Paz, precisamente al sector de Pansos. Esto es consecuencia de este derrumbe de grandes proporciones que está afectando a las personas. No pueden transitar, inclusive transitar a pie es sumamente peligroso. Mientras tanto, hay filas de vehículos esperando poderse movilizar. Ya hay maquinaria que se está preparando para poder iniciar a retirar toda esta cantidad de lodo y piedras que ha caído sobre la ruta. Y es que las lluvias son bastante constantes en el sector, según se reporta. Por lo tanto, también hay un alerta general para las personas que se movilizan en estos caminos, ya que en cualquier momento se puede solicitar otra situación similar. Esto es lo que está ocurriendo precisamente en este lugar. Recuerde, si usted utiliza la vía de San Antonio, Senaú, a Pansos, está cerrada por el momento derivado de este derrumbe. Más adelante, entérese, en Escuintla, varias comunidades se encuentran afectadas ante el desbordamiento de un río. Conocerá todos los detalles cuando regresemos de esta pausa comercial. Quédese con Telediario. En el departamento de Escuintla, el desbordamiento del río Achihuate está provocando serias complicaciones a varias comunidades. Esta es la información. Bajo el agua amanecieron distintas comunidades del departamento de Escuintla, tras las lluvias registradas en la madrugada que causaron el desbordamiento del río Achihuate. Uno de los sectores más afectados fue la aldea Barrita Vieja, en donde pobladores mostraron cómo el afluente ingresó a sus viviendas, dañando sus pertenencias, cultivos y la movilidad en el lugar, debido a que con dificultad personas, vehículos livianos y motocicletas se movilizaron por el lugar, debido a que la corriente era fuerte en las calles. Pero este no fue el único lugar afectado en el mencionado departamento, porque uno de los tramos que comunica al paredón también amaneció inundado, y pese al riesgo, muchos decidieron caminar en medio de la correntada. Por su parte, algunos automovilistas y motoristas esperaron, debido a que en algunos puntos la corriente era fuerte y el nivel de agua profundo. Otra ruta afectada fue la que comunica el parcelamiento Los Ángeles con el puerto de San José, en donde el paso también fue complicado para decenas de personas y principalmente motoristas. El desbordamiento no solo afectó el tramo, sino terrenos de cultivo y decenas de viviendas. De igual forma, el tramo de la autopista de Asiquinalá a Santa Lucía, Cozumalhuapa, presentó complicaciones en un grado menor. Sin embargo, el agua acumulada presentó un riesgo para los pilotos que se movilizaron por el lugar, principalmente para motoristas. Hasta el momento, autoridades realizan el monitoreo de los daños y las áreas más afectadas por el desbordamiento del río Achihuate, en Escuintla. Y al instante le tenemos más información porque las fuertes lluvias están provocando ya el desbordamiento de ríos, como el caso de lo que está ocurriendo en Moyuta, Jutiapa, precisamente en la aldea Los Bordos, donde se reporta unas 30 familias que están aisladas como consecuencia del desbordamiento de ríos. En ese momento ya la Patrulla Especial de Rescate de Bomberos Municipales, Departamentales y Voluntarios, se movilizan al punto con gran dificultad debido a la cantidad de agua que permanece en el huerto. Y ahora vea esto porque en Mazatenango toda persona que quiera ingresar a un restaurante o bar deberá presentar su carnet de vacunación. Así que tome en cuenta esta información. El carneto con instancia digital de vacunación serán solicitados a las personas que busquen entrar a un negocio, tales como restaurantes o bares. Como parte de un plan de apoyo al proceso nacional de vacunación contra el COVID-19, la Asociación de Bares y Restaurantes de Mazatenango, Xuchitepeques, dieron a conocer que esta medida será aplicada a partir del próximo 21 de septiembre. Solo las personas vacunadas podrán ingresar a estos establecimientos que forman parte de la organización. Muchos de los negocios ya han comenzado a publicar la medida por medio de sus redes sociales. Así que si usted vive en Mazatenango, prepare su carnet o constancia digital de vacunación o bien si no tiene, asista a un centro de vacunación y aplíquese su dosis. En los próximos días será requisito para entrar a restaurantes y bares. Y de esta manera nosotros ponemos punto final a nuestro recorrido de una hora de noticias, agradeciendo como cada día su fiel preferencia. Buenas tardes. Que tenga muy feliz fin de semana y por favor manténgase al tanto de la información a través de nuestras diferentes emisiones. Don Almedo, feliz tarde. Gracias, muy buenas tardes compañeros, por supuesto a usted también. Buenas tardes, por favor cuídese, utilice su mascarilla, es muy importante en este momento. Gracias. 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 Gracias.